El periodismo tiene que fomentar que las instituciones no sean cómplices de la censura y que la sociedad no sea tolerante a la censura. Si un periodista hace una denuncia sobre la familia del presidente, a mí me parece francamente inadmisible que la respuesta presidencial sea publicada. ¿Cuánto gana ese periodista hacerlo? ¿Verdad como una persona rica? Y deslegitimar la voz del periodista sobre una etiqueta de que los ricos no podrán. Había una frase de Orlando Sierra, periodista asesinado en Manizales, aquí en Colombia, que decía que la violencia es solo el comienzo de la censura porque a la censura le sigue el miedo y al miedo el silencio. Detrás de cada periodista asesinado hay un entorno de colegas que ponieron, que seguramente van a pensarlo dos, tres y muchas veces antes de seguir el cubrimiento de lo que provocó ese desenlace.